Los restos del presbítero José Miguel Machorro Alcalá llegaron esta mañana al municipio de Jalpan, su pueblo natal. Durante la mañana de este viernes, familiares y amigos se reunieron en la vivienda ubicada en la calle Francisco y Madero, en la colonia centro donde nació el sacerdote para dar el pésame a la familia. El padre José Miguel fue herido de gravedad el pasado 15 de mayo en la Catedral Metropolitana. El gobernador Tony Galli envió condolencias a la familia. A las 10 de la mañana de este sábado se ofrecerá una misa de cuerpo presente en la iglesia del señor de Cojulco de Jalpan. Para mejorar la imagen y la fluidez vehicular en el centro de la ciudad, el ayuntamiento de Tehuacán inició la reconstrucción de tres calles en la zona sur oriente de la ciudad. La inversión que se aplica equivale a 17.7 millones de pesos. Se retirará el adoquín para dar paso a pavimento de concreto hidráulico en las calles 5 Norte Sur, entre la calle 2 y 5 Oriente. Calle 3 Oriente, entre 7 y 3 Sur. Calle Gabino Barreda, entre las calles 5 Sur y Agustín Acacho, en la colonia centro, en donde habrán de retirar al comercio ambulante. El botón de bánico podrá instalarse en comercios de Tehuacán, así lo informó la presidenta municipal Ernestina Fernández Méndez. Dijo que hará la gestión ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que proporcionen la herramienta y los comercios de la ciudad puedan contar con el sistema de prevención. El proyecto será gratuito para el municipio y para los comercios. Oficiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal participaron en la conferencia dictada por agentes del Ministerio Público de la Federación, en la cual, de forma práctica, mostraron la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio. La medida evitará que los oficiales incurran en errores que beneficien a los delincuentes. El gobernador Tony Galli recibió el Atlas de Riesgo del Estado de parte del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y encabezó la presentación de la plataforma digital para la consulta del mismo. Las autoridades mencionaron que este instrumento facilita el análisis profundo, la ubicación y priorización de los peligros geológicos, hidrometeorológicos y de otra naturaleza. Esta plataforma será utilizada de manera permanente y permitirá administrar los recursos para mitigar los riesgos. Además, se inició con la capacitación de 52 alcaldes de municipios vulnerables como los aledaños a la zona del volcán Popocatépetl y la Sierra Norte. Con dos disparos fue asesinado el rector de la Universidad Angelópolis, Roberto Corbera Guzmán, cuando en su despacho fue abordado por un sujeto de aproximadamente 50 años de edad que llegó a pedir informes a la institución. Poco después de las 13 horas, un hombre ingresó pidiendo informes en inmueble marcado con el número 1603 de la 3 Oriente en el barrio de Analco en la capital poblana, pero después empezó a preguntar por Roberto. Acto seguido, ingresó a su despacho y accionó en tres ocasiones su arma, hiriendo al rector en la 100 del lado derecho y en el cuello del mismo lado. El tercer balazo alcanzó la mano de una secretaria. El presunto homicida habría actuado por venganza, luego de que hace 28 años fuera despedido de su puesto y relegado a trabajar como chofer de la ruta 24. La policía lo detuvo. Por enésima ocasión, un grupo de pobladores aprovecharon el paso del tren en la localidad de Tezuapan para saquearlo, llevándose la mercancía a bordo de diferentes camionetas. El hecho se registró la tarde del jueves, cuando varias personas detuvieron el paso del tren, subieron al furgón y se apoderaron de sacos que al parecer contenían maíz. Dos incendios se registraron esta tarde en la calle 7 Sur y en el fraccionamiento cultural de Tehuacán. En ambos casos, solo hubo daños materiales. Con la calidez, colorido y el entusiasmo que caracteriza a los coapeños, inició el festival del maíz con una ceremonia prehispánica para luego, entrada la noche, dar paso a la calenda, en la que participaron como invitados contingentes de las juntas auxiliares de Tehuacán. Para este domingo 6 de agosto, se espera la carrera de la tortilla.